Bueno, Fede, ¿qué tal para Locos por Temperley? Sabemos que estás en las redes muchísimo, porque la gente te está bancando a full por esto que pasó con Matías y que todos esperan que vos vuelvas al arco de Temperley para cumplir con lo que cumpliste siempre que estuviste, ¿no? Que fuiste destacado. ¿Qué sensaciones te genera esto? No, la sensación es que arranca un nuevo año, que bueno, a Matías le tocó irse a otro club y bueno, se abrió la puerta esta de por ahí de tener un lugar más cercano a poder llegar a atajar y a hacer lo que uno vino a hacer, que es jugar y nada, la expectativa es con mucha ilusión de tratar de hacer una buena pretemporada, de estar a la altura de lo que fue el torneo pasado también, que anduvimos muy bien y bueno, ponerme a punto como para estar cuando el técnico me necesite si me necesita para atajar y para responderle a mi compañero también y que se sientan con confianza. ¿Sabes que la gente te banca full? Es decir, hubo unanimidad en todos en que cuando Matías se supo a la noticia todo el mundo dijo Fede es la oportunidad y aparte con un condimento especial que es el partido número 300. Sí, bueno, esos son todos datos de colores que bueno, obviamente uno está al tanto, pero nada, mi objetivo hoy es como te dije recién, ponerme a punto de mostrar al técnico que estoy para atajarse, que por ahí va a venir un arquero también a pelear el puesto y bienvenido sea, hay que tomarlo con esa motivación de que es para sumar y para potenciarnos a mí y al grupo y después, como te dije antes, sé que la gente está ilusionada, tiene un gran cariño por lo que pasó, por lo que vivió acá y lo que viví yo también, pero eso ya pasó y ahora estamos en una etapa nueva y hay que demostrar, el fútbol es así, es el día a día y cuando ruede la pelota y si me toca atajar tengo que estar ahí, tengo que responder, así que hay que estar mentalizado para eso. Bueno, están por partir a Tandil, ¿para qué sirve la pretemporada? En todo sentido, en lo físico, en lo grupal, ¿cómo ves esta etapa que comienza hoy? Sí, en lo físico, en lo futbolístico de vuelta para volver a agarrar después de un mes casi de vacaciones, como veníamos antes de finalizar el torneo y en lo grupal estamos muy bien, el grupo lo demostró, creo, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, es afianzar lo que veníamos haciendo y ponernos a punto en lo físico y afirmar un poco la idea de Walter que ya la tenemos, pero bueno, partidos amistosos, entrenamiento, todo va a sumar para llegar de la mejor manera al primer partido. Bueno, te agradezco y mucha suerte para esta etapa nueva que comienza y esperemos que vos seas el partido 300 contra Estudiantes Río Cuarto. Bueno, ojalá, ojalá que así sea y vamos a trabajar para eso y lo principal, siempre lo digo, es que el equipo gane, ataje quien ataje, juegue quien juegue, acá el objetivo es grupal, no es individual, así que ojalá que en junio, en mayo, estemos mirando la tabla de arriba, peleando esos puestos que todos queremos. Gracias, Fede.